En el año 65 cuando lo ganó Blackie y entre sus ganadores figuran Vélica, Tessa, Plondi, Vialinox, Trinicarol y otras grandes yeguas que han hecho campaña en el hipódromo La Rinconada. La que va por dentro es Chansa de la veloz hija de Noble Ride, de Contini, que toma la punta y ya viene por la parte exterior de la cancha. Por cierto que ayer corrió un montadito la yegua Hipólita, vean ustedes la que viene al segundo lugar es Altaloma, la que a la foto resultó la ganadora. Y viene mejorando mucho Doña Encarna, la que viene tercera por dentro es la yegua Hipólita que llegó claudicando ayer. Ahí está Chansa de con dos cuerpos al frente. Los parciales fueron muy cómodos, los pronosticadores estimaban que la carrera se iba a resolver en favor de cualquiera de los ejemplares que saliese a tomar la punta, ya que no había velocidad y en 2.400 metros estas yeguas suelen rematar muy poco. Y efectivamente tuvieron razón ya que Altaloma siguió toda la carrera a esa yegua Chansa de hasta el momento en el cual logró pasarla a la altura de la recta del frente. Fíjate que allí ya Altaloma está emparejando con Chansa de, pero esta no va a ser fácilmente, van a luchar un largo trayecto. Mientras que Hipólita luce, allí parecía que todo estaba a favor de la yegua Hipólita, que viene en el tercero. Y bastante lejos en el cuarto lugar está avanzando la yegua por los colores Gabriel. Creo que es Gabriel, sí. La yegua Hipólita pagaba 7 bolívares a ganador. Era la favorita abrumadora del público asistente a la tribuna. Y Altaloma, que venía de ganar en su compromiso anterior, una prueba igualmente selectiva, estaba cotizada 4-1, si no me equivoco. Y fíjate que ya allí toma ventaja. Vamos a ver el avance de la yegua Hipólita. Al primer momento parecía que la yegua no tenía ya oportunidad, pero ella reacciona. Y viene atropellando por la parte interior de la cancha, mientras que por fuera viene mejorando la yegua Marabella. Marabella, efectivamente. Ahí está ya Altaloma tomando ventaja de dos cuerdos. Vean ustedes a Marabella, a Gabriel y por dentro Hipólita. Ahí parece que a Hipólita la yegua a ganarse cuando vienen ya al cofina. Vean ustedes como Tobar Castiga, pero la yegua allí se quedó. En ese momento pareciera que la que menos tiene chance es a Altaloma, porque tanto Marabella como Gabriel como a Hipólita vienen atropellando muy fuertemente. Siente que Monterrey viene pegando con la derecha. Él se va a cambiar el látigo cuando Torre Alba, el gineste, el Bravo Gómez, el gineste de la yegua Marabella. Ahí se cambia el látigo, pero con una velocidad increíble. Este muchacho de Monterrey cambia el látigo para poder castigar por la parte de adentro. Y el montar es parejo. Monterrey defendió esa carrera extraordinariamente. Incluso Héctor, presenciamos la carrera al lado.